Hola comandantes, aquí comenzamos el quinto episodio, si, nunca lo reviso, y no he hecho nada, entré, puse los flaps y ya, no he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada, y por acá subí uno despacio, sería muy feo esto, bueno, sería bueno obviamente pasar esta zona verde a esta parte, un poquitico y ya, poner la piedra, y sería bueno cambiar esto, porque está bien, yo vi que no cambió esto, a ver, cuánto duerme, duerme en casi 7 horas, entonces a ver, se levanta, se baña, lo normal, después como, lo normal, después, uno de tiempo libre, listo, que más, después, yardas, 2 horas, después trabajo obviamente, pues esta gente no trabaja gas, no, no, si no, ah, si, yep, si, si, ahora al revés, sería comer, bañarse, lockdown, y se levantan a las 12 y se levantan a las 6, si, sea bueno hacer esto, quitarles, esta gente en que trabajaría, ah, no, no mucho, voy a quitar mientras tanto esta hora de trabajo, voy a poner de tiempo libre, voy a poner de que duerman más, hasta que se registren esta gente, en, 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 bueno, asumir nada, que hay, ah, ya les muestro, a ver, acá hay, problemas, a ver, si acá hay problemas, a ver, si acá hay problemas, a ver, ¿qué? 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 bueno, dejemos hasta aquí, ah, sí, sí, tengo un poco de plata, espero, vamos a recaudar un poquito más, ya, mientras tanto en, aquí no, también, eh, o sea, ah, no, mate, un poquito esto, 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 gracias, un poco esto, 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 uy, no, 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 fue una gasa por si me llegó otro de plata, sí, 10,000 de, como es que era eso, creo que es una misión, listo, 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 hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que ampliarlo, más o menos así, aunque sea bueno que esta gente sigue el caminito, ahí por todo molestazo, tal que así, y de aquí, por el caminito, que sigue por acá, y baja por acá, y si, ya se, que no lo hizo, muchas gracias, yo, yo lo quito, este pedazo, quito este, y más o menos, y no tengo nada más, listo, dejémoslo así, tú, 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 a ver, dineros, estamos más o menos bien, venga, me puede estar, ¿cuánta gente? me puede estar, eh, piso unos en dos horas, ah, listo, ya os llamé, esto, el David de Futuros está listo, eh, creo que me disamble esto, me, desmantelé, no, eh, sí, creo que es de mantener, desmantelé esto para que, eh, para poder poner piedra, no puedo poner piedra encima, que lo sepa, y se podía, lo siento, no sabía, esto así, eh, ahí puse dos, no parece, no sé, esto no me gustan, hagamos esta cosa, no sé muy tics mix, ustedes saben, ponemos, eh, esto acá, sí, creo que acá coincide un bloquecito, entonces a ver, se voy a poner esto tal que acá está, dejemos, dos espacios, eh, no, uno, listo, déjame ver, deployments, que yo encuentro espacio de G, G1, listo, entonces para saber, como tengo que poner el caminito, tal que así, tal que, eh, 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 así, sí, 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 así, yep, eh, eh, ahora tengo que tirar esto, poner esto lleno de verde, eh, dinero, eh, porque, ah, por los prisioneros, y poner esto aquí, y listo, para esperar que lo hagan, eh, ya fueron los prisioneros, sí, como vamos acá, venga, yo voy pausando esto, un poquitico, y quiero ver esto, familia, eh, literal, así, creo que es lectura, higiene, alcohol, libertad, espiritualismo, es como rezar y transformar, lo mismo, higiene, familia, libertad, eh, higiene, todo, todo, creo que era fuerte, y estoica, creo que era, como que social o algo así, o sea, más tiene el resto, eh, tiene cinco años, oh, cúch, qué pasa acá, eh, ¿qué va a decir?, eh, volátil, volátil, nunca, nunca supe que era, hasta lo busqué y me va a tocar buscar, qué significa volátil en español, para aprender qué es, pues en inglés, eh, no sé, what, no, 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 pero qué, pero, 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 que es eso, no me digas que no 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 la risa si se me cuenta lo que acabé de hacer algo algo estúpido algo algo estúpido algo un poquitico a ver que van a hacer el retraso es como voy a poner grabar este retarte con esta gente acá con la cámara qué pasa acá acá venga yo pongo otro, ¿puedo ponerla? una masilla listo dónde van qué hora dónde van ay no llevo a los visiones what? what? porque hay más prisioneros ah no 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 son los mismos que no lo han llevado voy a dar más prisioneros ni idea arribita y que falten más celdas ahora sí que estaba cagando en eso y ponme por favor la piedrita acá me falta este pequeñito detalle esto que amplía las yardas solamente yardas yardas ampliarlas a dar que así y este pedazo ahí por joder yep eso para que quede más o menos bonito bonito y gustos para la vista y hoy vamos a hacer el workshop el que más casi como que importante que digamos ex 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 no ex el workshop venga tenemos misiones que ves tu educación 20 20 20 pupitas cuántos tengo? 10 15 casi 15 en 15 15 pisioneros que pasen el 35 prisioneros que pasen difícil que la gente está perezo si no le gusta hacer nada entonces hagamos el workshop y hagamos es que no sé en lo que diga buenísimo esa es la cuestión que hagamos uno es que es muy caro el amor igual que más para allá o lo hago más arriba yo como de lado para arriba que sería si de para arriba lo importante y para abajo la prisión la clase después quitamos esto un pico y sería hacerlo primero hace en el workshop va a ser más o menos grande de mucho espacio 4 4 6 y luego hace 8 8 la noche que es bastante caro listo y el otro que era el cual era el árbol y sería casada porque no hay un man ahí casa casa descansando me imagino donde es que hay que hasta la puta mierda bueno en quien así de acá y otro que iría de acá me da igual me da igual es ahora mientras acá iría una staff y acá iría un normal y ahora tengo que poner las vallas y acá sí una aquí mero después que la pongas y derrumbó esta porque nos falta el el avispado que se va qué pasa venga a tocar hacer esto cuánto le paga si a proponer los hitos cuantos 8 de la inteligencia que esto demandan de medicamentos narcóticos precisamente luxuria bastante más venga creo que acá hay un hecho lado es la política mira destrucción solitario una horita y media intentos capes de dos horas y atacar pisioneros y lo que ya está que está solitario eso sí que como que no se mueve se mueve se mandó y casi en dos horas hay que tener más solitario me cuenten herramientas solitario que me encuentro en la cuenta de drogas dos horas 50 luxuria lo que dan un poquito más o menos en qué poco la casa como de himself como así himself no se entiende amigo creo que si pongo esto eso se encuentran y estamos dentro de la prisa de la celda no dice nada con mucho luxuria lo menos que son los teléfonos y para llamar a la familia o algo así el primero como acá todos de la jay se ver déjame el cuanto gratis cuánto me costaría mensual ninguno pues pongan a veces pensado y después acá los cables electrónicos comercial se estica y uno tal que acá y uno tal que acá y yo no está acá materiales en falta una tensa acá pero tú saca pongo está porque me acuerdo que al principio no me quería permitir la yarda por este pedacito listo entonces esperemos que hagan eso obviamente que se van a poner esta se van a pliar todas entonces voy a estar preparado para quitar esto no este eso no me importa tanto que pongan el otro esta gente va más rápido una tortuga sin pie no sé qué más decir la pones yep entonces voy quitando esto tal que así no hay ninguna escapatoria así obvia no yep ahora rooms acá se nos estimaría el workshop este es muy pequeño solo soy yo pero bueno qué pasa nada así acá iría el armory la armory acá en supuestamente iría qué pasó esta chumina que está chumina y me acuerdo que iba con el que te siento lo va a poner tal que aquí esta de capa intería que me acuerdo que no necesitaba entonces me la pela y la sau si necesita o la sierra y yo sé que necesitan también una tablita que no cabe acá y tampoco acá de lateral de leito de leito apretadito listo entonces esto va a hacer zoom 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 si me mandamos objetos es ir a poner una tabl pongámosla uno pongamos uno y pongamos no sé uno dos uno otro acá y pongamos esto y esto y al más o menos dos acá me cabe otro lo voy a hacer qué pasa esto está fenomenal así va a poner lo de ese abo bueno poner ventanas jajaj están creciendo los arbolitos están bonitas Están bonitos los arbolitos Me gustaría poner metalitas Acá estoy de porción metalitas Voy a poner una K Una K Estas ya tienen Listo, las de abajo tienen Una K Una K Ahí en las que no se puede Muy obviamente que necesita alcohol ¡Alcohólicos! ¡Anónimos! Así Y ya ¿A dónde más necesito Algún importante que yo diga ¡Hostia! No Ah, sí, sí Esto Esto es hostia, sí Eh, os Bleh Eh Más o menos así Que yo me acuerdo que Que no me deja Que yo me acuerdo que no me deja ¿Cómo la escuchas? ¿Por qué no me...? Ah, es que es una Fence de Indie O sea, Kaskume Jejeje A ver, así Esto tal que ¿Cuánto hay? Hay 3 Ah, ah, me gusta esto No es simétrico Entonces voy a hacer esto Voy a hacer esto Para no liarlo El Cisgras Cisgras Gracias Si es Gras Gracias ¿Cómo la escuchas? Eh Más tal que así Esto iría tal que así Esto iría tal que así No Esto iría tal que ahí Fuera Ahí Fuera Pum Y pum Y ¿Cuánta plata tengo? 2 mil Alcanza a hacer este Este pequeño pedazo Y ya me va a quedar Con poquita plata Déjame ver una cosita Que yo siempre me gusta a ver Que cuando esta gente duerme No haya una pelota de básquetbol Ahí en forma de cara Que si voy a mandar un tombo Pero Que lo vaya a pelar Y porque hay dos polisas acá No hay idea Ah Mucho mejor Eh Se unen un guardia por acá Y que llegas Me la pela Uy Toca Ja Ay no Perdón El trevisor Perdón Ahí puede ser pequeño ¿Qué pasó? ¿No llegó la energía? No ¿Por qué les costó esto? Eh Si no se dan cuenta Me tocó bajar Porque mi papá llegó Y me trajo Un dulce ahí Tu baila De la panería Después me lo como Eh Y era para eso Imagínate Eh What the fuck No es que pasó ahí En serio Bueno Digamos Como que no pasó nada Eh Acá me tengo que poner Eh Bueno Como gané Esta 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 más o menos conectada Si Entonces Se va a poner Esto tal que Así Es un estimado Yep Eh Pregunta puedo poner Acá Ah sí Eh Hmm 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 Lo sabía Si no se dan cuenta Lo hice automáticamente Mira No tengo La segunda que hice No Ahí no era Era acá En reports Aunque yo sé que era la misma Pero Me gusta ir acá Grants Eh Eh Este se ve más o menos fácil Eh Y What Queremos tener Ten a cinco Guardias Eh Creo que Descansando Y acá dice Eh No tengan Ningún staff Cansado O eso es algo difícil Eso sí puede decirlo Eh A ver ¿Qué más hago puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? A ver Ah Que suena Ah Esto es que está chumina Suena Eh Según es que ninguno Venga por acá Sálganse No creo que ninguno Venga por acá Eh What 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 Este man ¿Qué? Oigan Tú Sí Joder Está dañando todo No me di cuenta Y destruye todo Joder Y me toca reparar esto Ay Me pregunte esto Bueno yo voy a decir Que Tengo que reparar Uniforme Y si tiene que ser muy Memóricamente Ah es que Esta vez está llevando esto Con razón Este man se acabó Como que Eh ¿Qué pasa? Esta gente se enreda Pero con unas estupideces Joder Es que está en tiempo Lento También Voy a curar A este man Muchas gracias Ahora mande a los pinche Solitario Eh Mande a los solitario Muchas gracias Acá Es más cercano Listo Y por qué No pasa nada Ah ya Ya la vi Porque ninguno Está cansado Que yo sepa Yep Eh What Exigna Este Más o menos fácil Me está diciendo Que Que haga A ver Phone line Concrete Eh Sería Tal que Es Que aquí Sería un 8x8 También Yep Eh Obviamente Cerrar esto Porque si no se vuela Tal que así Y acá Eh La puertica Porque esta gente No puede vivir sin su puertita Yep Y esto Hemos que lo termine ¿Cómo va esto? Debo estar Pues va bien Sería bueno que este Tuve al menos animación No creo que se le ha quitado Nunca dijo nada de animación Este cosa Eh Me pregunta esto No está conectado Me pregunta No Que robo Se me lo pide En serio Eh A ver A ver Conéctate de acá Acá Y acá Acá Y acá Acá Y por si hay un pozo rojo Acá No sé Acá Eh Este más Y yep Me da tiempo Que suena como un Darth Vader Oh Como respira Igual Si eso Tiene vida Como esta una pinche vuelta Aquí está Chuyo no me deja Gracias Por eso lo hago yo Como respira en la película So Trabajen Para el juego de despago Eh Ahora sí Quitame Este cacho Y acá Se voy a poner El de El canal El canal Creo que es como Perrera O algo así Pero no Es como Es algo así Eh No No Necesito Este coso Para bichos No Este coche Para bichos Que sería Uno aquí Uno aquí Uno aquí Cuestan 100 Baraticos Para toda la family Yep Ah tengo un phone Ah cierto Yo lo quité Tontaco Que se ponga Vuelvo Aquí Y faltaría conectar ese Al Al de Al de Que escuche las conversaciones Al sapo Eh ¿Qué pasa? What? Que dice que no Tengo plata Sí Tengo plata Eh ¿Dónde estás? Acá Acá Y a este Esto no está simétrico Esto no me gusta Bueno Eh Tal que así Esto tal que así Esto tal que así Esto igual que así Y Yep Esto Hacemos que Lleguen Esta gente Y me voy a preguntar ¿Cuánta gente de esta tengo? Listo Voy a poner Uno, dos, tres Y me la cague Porque cuesta 350 Son un pelotudo Que siempre se me olvida A ver esto Hostia Bueno Hagamos un Un episodio En un día Sin gastar nada Digamos Eh What? Que está De Amigo Abajen Listo Después de eso Ahí voy a revisar Las celdas Voy a revisar Las celdas Ahí voy a aprovechar Que me gaste Toda esa plata En esos manes Aprovecharlos Al menos Voy a poner Uno Aquí ¿Qué hace eso? Voy a poner Uno aquí Otro aquí Por lo menos Usted saca Yo que sé Hacemos así Listo Ah no 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 Lo malo de poner El máximo Es que si uno se cansa Pierde ¿Pierde qué? Pierde Digamos Ese hueco Es que sería bueno Dejar uno Que Digamos Si va uno a descansar Y uno no está No está cansado Descansado Y puede Ir a suplantarlo Y porque Escucho como una pelea No sabrán peleas Es que está Cámara Más mala Que yo que sé Oye Cámara Joder Este man Tú si sabes Que estás haciendo Pregunta Tart Está algo cansado No pues El cansado Le decían Listo Después de eso Voy a hacer una cosa Que es ¿Qué es eso? No Voy a hacer esto Voy a hacer esto Toilet Y que revisen Todo este bloque Revisen Por favor Todos van a ir Y por qué Metieron a este Manacán No da idea Oh Las penduras Qué bonito Hay que revisarlos Hay que revisarlos Creo que Ya te hago Revisenlos El que no El que no teme No debe O algo así Hay un ¿Cómo se dice eso? Un Un Ese Un Va a prender Cebillos Después ahora esta Revisión Eso Hay algo importante Acá Que diga Más de mi Amor Morso Que hay que ver ¿Qué pasa acá? ¿No? Conito 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 Acá Que hasta ahí Sí Poblicito Ay no me caí Mera O sí Ese es el papá Y éste es la Girlfriend La novia Está buena La novia ¿Cuántos años tienes? Bueno 21 Y dije Vas a ir a los 70 Uff ¿Una sierra? What the fuck ¿Cómo alguien va a caletar Una sierra En una parte del cuerpo? Sí Mal pensado Ya Listo En el resumen También sería bueno Poner el control of doors Está acá No yo Es bueno también ponerlo Que ya está pasando Esto Que no me gusta que pase Es utilities Sacar el reservo Lo malo es que necesita Energizer A ver Lo demás Lo puedo poner acá A ver Donde más Que yo diga Está indese Estaba acá Sabar de Así como que no pueden entrar No sabar de Estaba perro Así No 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 Es tal que Aquí Y el otro iría Más o menos Aquí Y ahora No 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 Están en las Jayses Este no tiene Las Jayses Porque tiene que ir acá Este no tiene las Jayses ¿Dónde más? Por acá Este no tiene las Jayses Van a irse acá Sí Tad ¿Dónde más? Acá Acá Y de acá Pógame esto Y creo que ya Sí Y Te debo mucho Pero antes Me gusta Entonces Es hora De qué Del mejor trabajo De mi vida Después No tengo nada Pues nada Pues que tengo Muchos A ver Aquí puedo Despedir Que yo game la pela Esto Baja de casi la mitad Esto Ahí está en la Jayses No la ha llegado No la ha llegado Hasta que Cae un poquito Para acá Y es este auto capacitador Pin Oye Oye Y mi negro Puedo ahí La Jayses Esto Vamos bien Sí Vamos bien Va creciendo La prisioncita ¿Tú cuánto Quieres acá? Tres años más Sí Por decir Porque Lo malo de esto Es que si se pelean mucho Se pueden convertir en media Baja morres Si me gusta Pregunta Se van a hacer esto Vamos a hacer Esto ya Que yo estoy Yo me aficiono mucho A este juego Y después hago un video De 50 minutos Como el anterior Y ese no es el plan Esto Dime De qué tamaño Era Pues De 19 Por 12 Listo Y este Que casi Me queda bien Era un 13 Por 18 Entonces voy a hacer El 13 Por 18 No Porque acá Quedé esto mal Entonces Réstalé uno 17 17 Por 13 Desde que al final Me va a quedar Como una puta merda 16 Por 13 Y ya va 13 What? 13 Oh Estoy loco No 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 What? Ya me perdí 12 Sí Joder A ver A ver Es idea 13 Pero no No sé Por 12 ¿Sabes? ¿Sabes qué? Me la pela Me la pelatú Sí No me la pelatú Pero Así Mucha gracia Ahora Si yo sé que me amore Como 6 horas Haciendo esto Pero Eh Venga Aquí Quítalo Por favor Y ponlo acá Y La política Porque esta gente No puede vivir Si Pinche puerta Y no 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 Working Working Hard Creo que se dice Eh Dime cuánto No Cuesta Creo que Cuartible No 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 Este conectado Si Entonces voy a conectarlo Ah Es bastante lejos Y acá Bien Y acá Bien De acá Ah Uy Está un poquito Lejos Gracias No Pero 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 Lo Eso Para acá Tal Que 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 me cuesta Eje Es como poner un Como Poner una aguja De un poquito Ahí Que es difícil Que yo No sé Como hacen Las mamás Igual Y tico En serio Tú Eh Así Y Un saludo Aquí Ya Esto Tal Que No Tú Tú Sí Tú Que Tú Loco Loco Tú Loco Acá Y Me quedé Ahí mirando Que Escuché un Plapapapap Y yo Cuánta plaza Gaste Pues También Se va a poner Acá Y Dorservo 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 Me dejaste Dorservo Sumerse Así Y déjame ver Una cosa Tú No Tú No Tú no Tú no Molas Tú No Molas Tú Ven Acá Ah Le abre Sí Sí Entonces Lo demás Me la pela Yep Eh Uff Son rápidos Aunque Están Trabados Eh Por favor Quita Este cacho Es Es Tengo Un montón Sí No Usted Dóscala Open 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 Door Yep Ahí Me acomodo Esta silla Un momento Esto Eh Ahora sería Poner Esto Nada Lo voy a dejar Para el siguiente capítulo Que estoy me sacando Muy largo ¿Cómo vamos a acá? Estamos bien Esto está Esto que pasó Eh Ah no ya Bueno entonces Vamos a ver por acá Espero que les haya gustado Espero que les haya divertido Espero que les haya gustado Cómo va quedando esta prisión A mí sí me está gustando Y like favorito Si les haya gustado Comentar Y Lo que sigue Chao Chao